Buenas tardes, gracias señora presidenta, señorías. Antes de empezar la intervención, creo que es de justicia que también desde esta tribuna se sume al dolor de las víctimas de OTA, tantas víctimas que tienen que ver con las represaliados del franquismo, víctimas del batallón vasco español, víctimas de los GAL, víctimas del 11M, del mayor atentado yihadista. En la tocha, tantas víctimas que no dejan solas en su desgracia y en su dolor también a las víctimas de OTA, pero que también hay que reivindicar desde esta tribuna. Para nuestro grupo parlamentario es muy adecuado que España, desde la Ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo del año 1999, comparta un sistema normativo de protección de las víctimas de terrorismo pionero a nivel internacional. Gracias a muchos agentes, entre ellos instituciones navarras y de Euskadi. Al igual que nos congratulamos por el fin de terrorismo de ETA militar, la última expresión activa de terrorismo desde la transición, conseguido fundamentalmente gracias a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la modernización del país, por la concienciación y movilización de la sociedad española y por la acción política. Consideramos que es necesario continuar esta labor de reivindicar los derechos y la voz de las víctimas del terrorismo de ETA, del dihadismo, decía antes, de los GAL, del batallón vasco español, de la dictadura franquista, en el consolidado marco internacional de los derechos humanos en cuanto a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, queremos resaltar que a nuestro juicio no resultaría conveniente tratar y de crear una categoría específica de víctimas existiendo una consolidada doctrina, insisto, de derechos humanos a nivel internacional. La Asociación 11M ha expresado recientemente «Nos llama especialmente la atención que sea este grupo parlamentario, cuyo partido político gobierna en España, quien promueva un debate de esta naturaleza sin que hasta la fecha actual no se haya promovido ni un solo debate, análisis y discusión sobre la situación de las víctimas de terrorismo en España, tal y como exige el artículo 63 de la Ley 29-2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Desde septiembre de 2011, en que entró en vigor la Ley 20-2011, nunca se ha cumplido con esta exigencia y trámite legal». Sin duda hay que poner en valor la significación política de las víctimas del terrorismo, en el sentido en que con maestría lo formuló el filósofo Manuel Reyes Mate, un concepto que se incorporó por primera vez en la Ley Vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de 2008. La reivindicación de las víctimas del terrorismo y de graves violaciones de los derechos humanos ha de hacerse sin distinciones, pues no es ni las características del victimario, ni las cualidades personales de la víctima, ni la valoración política de la victimización lo que genera una cualidad moral de la víctima y su ejemplo moral. Todas las víctimas son víctimas inocentes porque su victimización es injusta e injustificable. No se debería volver a incurrir en el error de patrimonializar algunas víctimas del terrorismo para legitimar un proyecto político particular. No puede haber víctimas del terrorismo de primera y de segunda por ninguna otra razón, como tampoco se puede intentar excluir del marco internacional a las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos a las víctimas de la represión dictatorial de nuestra posguerra. Las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos lo son por su condición de sujetos pasivos de la violencia política e injusta ejercida por un tercero contra ellas o sus familiares, sea un grupo o individuo terrorista, un Estado o una dictadura. Es a esta victimización, a la injusticia de dicho daño, no a valores personales e individuales a lo que deben su dignidad como víctimas. Esta tesis se refuerza más si se tiene en cuenta cuál ha sido la actuación de las administraciones del Partido Popular respecto a las víctimas de los grupos terroristas de extrema derecha, incontrolados y del GAL, a las que ha puesto mil dificultades al reconocimiento de sus derechos. No obstante, y sin perjuicio de la anterior, cabría una mayor consideración en el partido del Gobierno a la vista de la actuación de esta Administración frente a víctimas de diferente significación política. Aún nos quedan muchas buenas prácticas que incorporar en España en la materia. Nos parece imprescindible poner encima de la mesa esta autocrítica y que surja también de aquí un compromiso de poner fin a las malas prácticas en esta materia. Por ejemplo, la resistencia que la Administración central ha demostrado siempre a desarrollar una política frente a las víctimas en lugar de reactiva. Insuficiente información sobre las novedades legislativas que incorporan derechos para las víctimas. Falta de búsqueda, identificación y localización de las víctimas. Prestación descentralizada de servicios integrales. No se puede permitir que las asociaciones de víctimas se sigan siendo obligadas a paliar la pasividad de la Administración. Son muchas las víctimas, también de ETA, que han tenido problemas en el reconocimiento de sus derechos. También muchas de las víctimas de los graves atentados de Atocha. Por eso es necesario una legislación con apoyo determinado de las víctimas de acuerdo, insistimos, con sus características específicas y diseñando políticas activas que incluyan la búsqueda e identificación de ese reconocimiento. Por último, no puede dejar de mencionarse que en los últimos años se han producido en España diversas experiencias de justicia restaurativa en delitos de terrorismo, principalmente de ETA, pero también del galo del yihadismo, que se han calificado como experiencias muy positivas para la reparación a las víctimas, para la rehabilitación de los victimarios y para deslegitimar ética, política y socialmente al terrorismo. Para ello, el Gobierno debe apoyar estas experiencias, promoverlas y difundirlas en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias.